... Sean todos bienvenidos a la instalación de la Agenda Programática 2011-2012 de la Unión Nacional de Organizaciones Artísticas 1A. En Alianza Estratégica con Enidartes en la Ciudad de Bogotá, en la búsqueda de la gestión e implementación de políticas públicas en artes que permitan el desarrollo integral de los intereses colectivos del gremio artístico. Muy buenas noches a todas, a todos, a los colegas artistas complacidos con este evento, que podría decir histórico para el sector artístico nuestro. Estamos aquí presenciando un evento muy interesante para el sector de los artistas. Los artistas tenemos la convicción, el interés de organizarnos. Todos los sectores de las distintas disciplinas estamos haciendo un gran esfuerzo para ver si por fin somos capaces, después de tantos años de lucha, para ver si entre todos unimos esfuerzos y somos capaces de organizarnos. Hoy vamos a, como lo acaba de decir nuestra Presidenta Santa Mijena, vamos a instalar la Agenda Programática 2011-2012. Entonces, algo que nos interesa a todos tiene que ver con aquello de la seguridad social, con las condiciones laborales sociales de los artistas, en fin, más allá de las prácticas culturales, este es un tema que debemos asumir con responsabilidad y altura. Es muy importante comentarles que durante esta semana hicimos una rueda de prensa en alianza con el Irartes y el ejercicio fue muy interesante. Nuestro objetivo es interlocutar con todas las instancias que sean pertinentes para el desarrollo integral y estamos empezando ese ejercicio desde la Ciudad de Bogotá. Igualmente, el día 18 instalamos en la Universidad Santo Tomás el Foro de Provisiones Laborales y Seguridad Social de los Artistas Colombianos. En este momento el foro está en calidad de foro virtual y tenemos participando a 4.000 artistas, aportando, construyendo, para que el 31 de octubre, que termina el mes del artista colombiano, las conclusiones de este foro sean incluidas en un documento que la Unión Nacional de Organizaciones Artísticas a llegar al alcalde electo de Bogotá para que sea incluido dentro del nuevo plan de desarrollo del 2012. Una dinámica que igualmente vamos a proponer en las diferentes instancias a nivel nacional. Es un ejercicio de mucha responsabilidad, pero estamos conscientes que si los artistas no participamos en la agenda pública del país, vamos a ser siempre reconocidos a la distancia por nuestro talento, pero invisibles en la distancia por el componente social que nosotros significamos. Bueno, muy bien. Para mí hoy tenemos una programación variada, con la invitación de colegas artistas, la instalación de la agenda programática, con algunos líderes de la 1A, quienes vamos a hacer un manifiesto público, esto también lo estamos filmando para socializar con la ciudad y el país, quien nos va a hablar acerca del tema que nos convoca la agenda programática 2011-2012. Gracias, Maestro Manuel Antonio Rodríguez. Esto de la agenda programática nos tiene enamorados a todos. Iniciar un proceso de estas condiciones es verdaderamente un compromiso gigantesco. Más que hablar, lo que vamos es a mostrarles en una proyección que hemos preparado para ustedes, que es lo que nosotros estamos pretendiendo. Queremos que el Estado, todas las instancias gubernamentales, sociales, económicas, políticas del país, poseen su mirada sobre el sector. Pero una mirada efectiva, una mirada no sólo del aplauso y de la palmadita en el hombro, no una mirada de la condecoración o del reconocimiento cuando ya hemos partido de la vida y estamos en esa vida espiritual que Dios nos ofrece. Es decir, una mirada más bien real, reconocer que tenemos hombres y mujeres de carne y hueso a lo largo y ancho de un país. Hombres y mujeres que van envejeciendo y muchas veces se envejecen en el olvido. Y nuestras nuevas corrientes, nuestros semilleros, dicen, bueno, soy artista y para dónde voy. Tenemos también una cantidad de artistas en situación de discapacidad, relegados por una sociedad. Tenemos también mujeres, cabezas de hogar, en unas condiciones laborales y de seguridad social bastante difíciles. Hablamos del tema social y es el componente que más nos preocupa. Pero hablamos también del componente artístico, de la sensibilización que nosotros como artistas logramos y que no ha sido valorado en la condición total de lo que ello significa. Qué rico que un Estado se fije que a través de los procesos de sensibilización, a través de las prácticas artísticas, podemos bajar niveles de violencia en este país. Podemos subir niveles de identidad, de pertenencia, de apropiación, por lo que somos nosotros los colombianos, que podemos recibir al mundo entero con los brazos abiertos, pero podemos decir que estamos valorando lo propio primero. Porque si reconocemos nuestras raíces, podemos reconocer al mundo. No nos podemos cerrar. Nadie vive como isla. Además, aparte, todos somos un solo componente humano, pero indiscutiblemente Colombia necesita de manera obligatoria que en este momento 500.000 artistas a nivel nacional que están en situación de vulnerabilidad tengan un reconocimiento de vida, de mejoramiento de vida, no solamente para ellos, sino para sus núcleos familiares. El tiempo y la distancia nos va a dar la razón o nos va a decir, empezaron con entusiasmo y no hicieron nada. Créanme que eso segundo no va a pasar, porque cada día seremos más. Cada día iremos venciendo la apatía y los artistas por fin nos concientizaremos que los artistas somos música, teatro, danza, literatura, artes plásticas, audiovisuales. Somos una sola familia y que tenemos que trabajar unidos para enaltecer la cultura del país, para florecer todo ese componente humano y por lógica para enaltecer este país tan bello que Dios nos ha regalado. Yo pienso que nos merecemos un aplauso, que nos merecemos un reconocimiento y nos reconocemos que tenemos que meter el hombro y ponernos la camiseta. En este momento somos 20 organizaciones participando. En el mes de noviembre vamos a ser 50 organizaciones y queremos a final de este año estar negociando recursos para que el año entrante podamos sacar de verdad, verdad, proyectos para el sector. Eso es una realidad que tenemos que asumirla. Nosotros no podemos conformarnos con lo que tenemos en este momento. El IDARTES lo reconoce y necesitamos que el Ministerio de la Cultura también lo reconozca, pero necesitamos también que ministerios como Ministerio de Educación, de la Protección Social, de Desarrollo Económico, todo lo que tiene que ver con nosotros a nivel nacional, regional y distrital, abran las puertas para que nosotros de manera propositiva articulemos propuestas de desarrollo. No solamente pertenecemos a la cultura, personas de carne y hueso, colombianos, de a pie, que subimos en la boceta, que pagamos el servicio de la luz, del agua, que cuando nos enfermamos tenemos que comprar el medicamento, que pertenecemos a una EPS o pertenecemos al SISBEN, o que a veces tenemos la posibilidad de tener una seguridad social preparada. Pero, por Dios, necesitamos que el artista tenga una vida digna como se lo merece, que su creatividad no esté interrumpida porque, Dios mío, no tengo para el mercado. O qué pasa cuando en mi país llega el mes del artista colombiano y yo oigo en la radio que en vez de decir octubre, mes del artista colombiano, haya una propaganda gigantesca. Y, ojo, cito al artista, no porque esté en contra de él, me parece maravilloso. Pero en octubre del año pasado he escuchado ya una propaganda que decía ¡Octubre, mes de Juan Gabriel! Y yo decía, vamos si en México se puede decir eso en el mes de ellos, que son todos los doce meses del año. Por cada mexicano, por cada extranjero que llega, trabajan cinco mexicanos. Aquí la alternación tiene que ser válida. Aquí no somos teloneros de nadie. Aquí somos artistas de nuestra tierra. Recibimos con los brazos abiertos a todos aquellos que llegan. Pero nuestras condiciones laborales, nuestro reconocimiento artístico va a ser detenido como corresponde. Y eso depende de cada uno de ustedes, artistas y afectos a las artes. Depende de todos que hagamos que esta Colombia reconozca verdaderamente al artista. No solo con el aplauso, sino con ese abrazo de hermano, porque a través del arte construimos patria. Verdad que el tema es muy interesante y verdad que tenemos que reflexionar día a día por lo que ellos significan. Gracias. Gracias.